Cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy me solicitan que les apoye con este ejercicio. Haya el valor numérico de seno de pi cuarto más coseno de pi tercios por seno de pi sexto. Igual. Para ello tenemos que saber los ángulos. Estos son ángulos especiales. Pi cuartos es 45 grados, pi tercios es 60 y pi sexto es 30 grados. Entonces para eso yo debería de saber cuánto es el valor. Si no lo sé, pues para eso existe una tabla. Voy a colocar la tabla aquí a continuación, pero lo ideal es que ustedes lo manejen. Y aquí tenemos la tabla. Entonces pues simplemente reemplazar seno de pi cuarto que es seno de 45 grados. Entonces venimos aquí a seno, buscamos 45 grados y me da raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Más, más. Coseno de pi tercios. Buscamos aquí coseno de pi tercios. Me da un medio. Aquí está coseno de pi tercios, un medio. Por seno de pi sexto. Entonces me voy con seno. Pi sexto automáticamente lo encontré. También me va a dar un medio. Procedo con el álgebra. Este es igual a raíz de 2 sobre 2. Más, un medio por un medio. Me va a dar un cuarto. Este sería el valor exacto. Podría incluso factorizar un poco. Podría decir que esto es un medio. Factor de, si aquí le quito a este, el un medio me quedó raíz de 2. Más, y este es un cuarto. Recuérdense que era un medio por un medio. Entonces queda un medio. Listo. Ya este sería el valor exacto. Ahora vamos a utilizar la calculadora para encontrar el valor numérico aproximado. Y también el valor exacto con la calculadora que les voy a mostrar a continuación. Ya tengo la calculadora aquí en la mano. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta antes de utilizar la calculadora es que si aquí el ejercicio está dado en términos de pi, la calculadora debe estar aquí en radianes. Porque si lo coloco en grados, no me va a funcionar porque ahí está dado en radianes. Entonces vamos a dejarlo acá en radianes. Entonces procedo a escribir lo que está aquí. Seno de pi cuartos, tal cual está ahí. Entonces escribo seno. Esta calculadora me abre un paréntesis. Si ella no me la abre, yo abro el paréntesis. El pi aquí lo tengo como una segunda función. Entre 4. Cierro el paréntesis, tal cual está aquí. Más. Más. Ahora aquí tengo coseno de pi tercio. Bueno, vengo aquí donde está coseno. Coloco el mismo pi. Entre 3. Cierro el paréntesis. Ahora aquí me dice que lo que viene es una multiplicación por seno. Colocamos seno. Y pi sexto. Invertido. Pi. Entre 6. Cerramos. Observen que la respuesta es un cuarto más raíz de 2 sobre 2. La que tenemos nosotros aquí. Un cuarto más raíz de 2 sobre 2. Aquí yo la factoricé. Y aquí esto es igual. Igual no. Esto es aproximado. Aproximado a 0,957. Ese es un valor aproximado y este es un valor exacto. Espero les haya sido de ayuda este video. Y pues cualquier duda o inquietud no lo duden en dejar en los comentarios.